Bueno, buenas tardes. Estamos en Lima con el concejal Javier Olsen, que nos va a hablar sobre la resolución que se votó ayer en el Honorable Consejo Deliberante, en base a la licencia de conducir. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Sergio. Buenas tardes. Bueno, voy a comentar un poco de la resolución que llevamos ayer al Consejo Deliberante. Es por la licencia de conducir en Lima. Es un pedido que hace mucho tiempo vienen teniendo los vecinos de Lima. Me acuerdo que en su momento, cuando salí a caminar los barrios por el tema de la campaña, fue uno de los primeros pedidos que me hicieron si me tocaba llegar al Consejo Deliberante. Así que, bueno, presentamos con todo el bloque del Frente de Todos una resolución para que la licencia de conducir y, si Dios quiere, el juzgado de falta, el año que viene pueda estar en Lima para que todos esos vecinos que siempre es un problema viajar a Zárate, sacar los turnos por problemas de trabajo y todo. Así que, bueno, creo que va a ser algo muy bueno para acá, para los vecinos y es algo que vienen reclamando hace mucho tiempo. Javier, en un tiempo funcionó acá. ¿Qué pasó más? Sí, cuando funcionó la licencia en Lima era municipal en ese momento. Entonces era solamente una orden del Intendente y la licencia se podía traer. Hoy en día la licencia es nacional y provincial, así que el sistema que necesita la licencia de conducir, digamos la máquina que te hace el registro, la licencia, perdón, la maneja la provincia. Entonces es más complicado, no es solamente una decisión del Intendente. Seguramente, por lo que nosotros estuvimos charlando con el Ejecutivo, ellos van a acompañar y van a hacer todo lo que esté a su alcance para poder traerlo. Por eso armamos esta resolución. Pero, bueno, no es tan fácil como en su momento cuando estuvo acá en Lima porque el registro era municipal. Así que, bueno, se va a hacer todo lo que se tenga que hacer en la provincia para que el registro esté acá. Así que tenemos el acompañamiento de todo el bloque nuestro, el acompañamiento del Ejecutivo, por eso se hace esta resolución. Y creo que, ya te digo, va a ser algo muy bueno. Yo, a partir de ayer que se votó por mayoría esta resolución, como vecino y representante de los vecinos de Lima, voy a hacer el primero en hacer el seguimiento de esta resolución. El primero de estar exigiéndole al Ejecutivo para que, ya te digo, el año que viene, no sé qué fecha, no sé qué fecha, pero para que el año que viene la licencia de una vez por todas empiece a trabajar acá en Lima y que no se vaya más. Bien, la verdad que es una buena noticia y es un alivio para aquellos que tenemos que tramitarla, ¿no? Exactamente, sí. Por ese mismo motivo yo creo que esos vecinos cuando me encontraban en la calle fue lo primero que me pidieron. Porque sabemos que es un gran problema, es un gran problema tener que viajar y todo eso. Así que, espero que, yo calculo, si sale todo bien, que a mitad de año, el año que viene, una fecha para no apurarme, creo que ya tendría que estar funcionando acá. Este tema lo trabajamos en conjunto también con el secretario de acá de la Delegación, José María Orlando. Así que, desde el lado de él, trabajando con el Ejecutivo y del lado mío, trabajando adentro del Consejo Liberante, yo creo que eso se va a dar. Bien, tenemos ya algunos mensajes, ojalá que lo puedan conseguir, nos dice una persona que está, bueno, mirando el video en vivo. Hablamos ahora sobre el juzgado. Bueno, y el tema de traer la licencia de conducir a Lima también acompaña a eso, que si traemos la licencia y como para hacer la licencia, tenés que sacar el libre de falta, entonces la idea también traer el juzgado, no sé si todos los días de entrada, traerlo dos o tres veces por semana, para cuando vos tengas que renovar la licencia de conducir, pueda tener el juzgado en Lima y no tenés que viajar, porque esa es la idea. Porque si no, no viajás por la licencia, pero viajás por el juzgado. Entonces, la idea es trabajar y traer las dos cosas acá a Lima. Dejame explicarte algo también, porque he tenido mucho mensaje de muchos vecinos, por el tema de la licencia de conducir a todos aquellos vecinos que se les ha vencido. La licencia de conducir hoy está cerrada. La licencia, a partir de que arrancó la pandemia el 19 de marzo, todos aquellos vecinos que se les haya vencido la licencia adentro de la pandemia, adentro de la cuarentena, acuérdense que tienen 365 días a partir del día del vencimiento de la licencia, no a partir del día que arrancó la cuarentena. Porque por ahí muchos están confundidos y están desesperados porque la quieren renovar, la quieren renovar. A partir del día que se le vence, si se te vence hoy, vos tenés 365 días para renovarlo. Y hay un decreto y podés andar por todos lados, no te van a decir nada. Eso para que quede claro, porque por ahí hay muchos vecinos que me paran y me dicen, ¿cuándo arranca, cuándo arranca? Están muy apurados. Pero yo los entiendo, porque no debe ser fácil también andar con la licencia que anda todo el día arriba de un auto, con la licencia vencida. Pero tienen 365 días después del día que se le venció, adentro de la pandemia, que es del 19 de marzo en adelante. Es algo que se determinó ahora en la pandemia. No, ya hay un decreto, ya salió un decreto hace rato cuando salió la primera vez, después prorrogaron por tantos días más y ahora lo llevaron a 365 días. Porque es una consulta que me hace mucho. Entonces quería explicarlo para que los vecinos estén tranquilos. Bien, hablamos un poquito ahora de lo del jueves pasado, acá en Lima, ¿te parece? Dale. Bueno, el jueves pasado hicimos la olla solidaria en el barrio Los Pinos. La verdad que, por un lado, me pone contento porque no quedó nada. Se llevaron, la verdad, todos. Los 10 comedores que participaron, más los vecinos del barrio Los Pinos, más los vecinos que fueron de otros barrios. Por otro lado, obvio, me pone triste porque en realidad, vos me preguntás a mí como representante de los trabajadores adentro de un gremio y yo no quiero que nadie vaya a buscar un plato de comida. Yo quiero que cada uno tenga su trabajo y con su trabajo pueda hacer lo que quiera. Esa es la realidad. Pero bueno, sabemos el momento que estamos pasando y nosotros estamos ahí para ayudar. En realidad, en su momento, los vecinos nos dieron ese voto de confianza para esto, para que estemos en el barrio, para que estemos en el territorio. Cuando hay, por ahí, muchos partidos políticos que solamente salen a buscar el voto en las elecciones, yo te digo la verdad, hay muchos compañeros de otros partidos políticos que hoy en día, y en estos nueve meses yo no los encontré en ningún lado. Bien, nosotros estuvimos en vivo el jueves pasado desde el barrio y pudimos hablar detrás de cámara con algunos de tus compañeros que vienen de muchos lugares, no solo de Zarate Campana. No, no, tenemos compañeros que vienen de Granbur, de Pilar, de La Boca, de un montón de lados. Son compañeros que andan siempre con estas ollas solidarias colaborando. Y bueno, muchos compañeros, y quiero agradecerle a todos los compañeros de la seccional Campana Delegación Zarate que han venido a colaborar y que han traído trabajadores a colaborar. No es que solamente viene el delegado de la empresa, traen compañeros trabajadores que sin pensarlo cuando los invitamos están acá. Así que dejadme agradecerles a ellos por el compromiso que tienen. Bueno, también comentarles a los vecinos que el jueves este que viene ahora vamos a estar haciendo el mismo trabajo en el barrio 6 de Agosto de Zarate. Y se va a trabajar igual como se trabajó en Lima, con todos los comedores que estén alrededor, más el barrio 6 de Agosto y todos los barrios que estén alrededores que quieran ir a buscar su vianda al mediodía. Bien, se te ve con mucho trabajo, Javier, felicitaciones. Sabemos que los lunes también estás trabajando en la Escuela 36, con el gremio también, ¿no? Sí, seguimos trabajando en la Escuela 36, estamos con el tema de la emergencia alimentaria. Nosotros desde el primer día nos pusimos en el compromiso del Intendente a decirle acá estamos, queremos colaborar, somos del mismo frente y así lo venimos haciendo. Y bueno, vamos a seguir trabajando, recorriendo el territorio como lo hacemos todos los días y tratando de llegar a los que menos tienen. Sabemos en el momento difícil que estamos pasando, están pasando todos. Así que bueno, la idea nuestra es colaborar, sumar y donde tengamos que estar ahí vamos a estar. Bien, muchas gracias, Javier. No, gracias a vos por todo. Gracias.